Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece, Carmen, esta obsesión del Gobierno con la que está cayendo de dividir a la sociedad, desenterrando un pasado que ya considerábamos perdonado y olvidado? Bueno, es que lo hace precisamente para intentar tapar su mala gestión de todo tipo, ¿no? Y su falta de criterio en muchos aspectos, la mala gestión sanitaria, como consecuencia la mala gestión económica, su incapacidad para sacar unos presupuestos desde hace dos años, que está negociando con Bildu, con el independentismo. El comodín de Franco desde Zapatero siempre creen que les da mucho juego y van metiendo todo eso para tapar lo demás y que estemos, pues como estamos, llevaba varios días hablando de este asunto. No porque no sea importante, digo, ¿eh? Digo porque ellos pretenden que hablemos de esto en vez del desastre absoluto que son, y ahí están todas las cifras, todas las previsiones sobre la economía española, los datos de la pandemia son otra vez los peores del mundo, en fin, les sirve el comodín de Franco, siempre lo sacan para eso. Ahora, cuidado, ¿eh? Cuidado porque este anteproyecto ya hay expertos, yo no soy una experta jurídica como es obvio, pero sé leer y sé hablar con gente y están bastante preocupados porque, para empezar, se cargan artículos de la Constitución, así de un plumazo, o sea, la libertad de pensamiento, la libertad ideológica. Luego, por ejemplo, para, digamos, inhabilitar o eliminar de la faz de la tierra una fundación o un partido político, eso no se hace mediante una ley, se lo tiene que hacer un juez presentando, bueno, acordaros cuando se presentó todo lo que se presentó para lo que antes era, antes de Bildu y antes de lo que era, SORTU y todo eso, se presentó un montón de documentación y al final no se les pudo eliminar, y ahí los tenemos en el Parlamento. Y luego una cosa, Javier, muy interesante es lo cínicos que son, ¿no? Porque, y la prueba de que es todo pura, sí, meternos ideología, pero también tapar todo es que, oiga, pero si tienen ustedes en el pupitre de al lado y en el Gobierno a gente que se define comunista, que hay dictaduras comunistas de las que presuntamente han cobrado fondos, y los tiene usted ahí en el Gobierno. Ahora me quiere contar que hace 80 años hubo una dictadura, que sí, la hubo, y precisamente los españoles hace ya más de 40 años decidimos ponernos en paz, nuestros abuelos partidos de todo tipo, el comunista también, por cierto, decidimos que, bueno, pues que ya éramos mayores, que queríamos vivir en democracia, nos dimos una constitución, y esto es lo que esta gente, pues quiere que estemos aquí dándole y dándole bolilla, aunque es preocupante lo que quieren hacer, pero, en fin. Pero bueno, Carmen, nuestra constitución parece que en estos momentos está en almoneda, ¿qué te parece que estén trabajando en el reglamento del Congreso y el Senado para que los parlamentarios no tengan que acatar la constitución, justamente? Sí, no, sí, sí. La intención, tanto del socialismo de ahora, del, como se llame, sanchismo o como le queramos llamar, unidos a Podemos y a todo el independentismo, sí, claro, quiere encargarse nuestra constitución, pero, gracias a Dios, nuestros constitucionalistas previeron cómo se debería o cómo se debía de cambiar la constitución y necesitaron unas mayorías muy cualificadas, que ahora de la que no disponen, y sí, hacen estas cosas, dicen que lo han hecho porque es una obviedad que tienen que acatar la constitución. Bueno, sí, ya lo hemos visto en Cataluña como era una obviedad, o cómo cuando toman posesión de su cargo dicen lo que les sale de las narices menos que acatan la constitución. Sí, son todo pasos que van en la línea de esa, pero yo menos mal que creo que nuestros padres de la constitución lo tuvieron muy presente y pensaron en mayorías muy, muy cualificadas, es decir, ahora mismo solamente con el consenso del Partido Popular podría cambiarse la constitución. Así que, bueno, yo creo que ahí hay un freno claro y luego esto es un anteproyecto que, bueno, ya veremos hasta que llegue. Por eso te digo que esto es, pues mira, mientras salgan las cifras del paro, las cifras de la pandemia, todas las previsiones económicas, pues bueno, ahí están, venga, con Franco, la Cruz, no sé qué, y nos tendrán así mareados todo el tiempo que consideren oportuno para que no hablemos de otras cosas. Pero nosotros ya sabes que somos cabezotas y hablamos de esto, pero también de las otras cosas. Hablamos de esto y de todo, pero bueno, en esta línea de querer desmantelar lo que ellos llaman el régimen del 78, de desvirtuar la constitución y de hacer concesiones a los más radicales que no la acatan, son vergonzantes estas imágenes que les estamos mostrando. Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno, recibiendo a los diputados de EH Bildu, Merche, Izpurua y Óscar Matute en su intención de consolidar el bloque de la investidura de Frankenstein y dejar fuera de los presupuestos a ciudadanos. También se reunió con Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, para lograr su apoyo a las cuentas del Estado y lo hizo ante un cuadro guerra civilista en su despacho, un cartel de 1937 del Ejército del Frente Popular que evoca la unión de las milicias republicanas de distintas regiones contra los nacionales, cuya autoría se atribuye al ilustrador Emeterio Melendreras. Carmen, ¿qué te parece esta imagen de Iglesias con los separatistas civil dutarras ante este cartel guerra civilista? Pues bueno, lo que le deja hacer Sánchez. Si es que Sánchez le ha dicho que vaya a negociar con estos, supongo que porque le daba, no sé, pues manda a este que le da igual, se pone el moño y sale allí y ya han dicho los de Bildu, no engañan, los de Bildu ya han dicho nosotros estamos aquí y estamos cambiando cosas de este gobierno, estamos consintiendo, o sea, no, gracias a nosotros vamos a cambiar cosas de este gobierno y de este Parlamento. Es una auténtica vergüenza. Yo no sé cómo todavía el CIS se atreve a decir hoy que el socialismo está a 13 puntos del Partido Popular, porque hasta socialistas, en fin, con cabeza y corazón y alma, porque estos de ahora yo creo que no tienen ni alma, se dan cuenta de que, joder, estás pactando con los que hasta son los herederos de los que han estado asesinando a españoles a sangre fría para conseguir unos objetivos políticos, dicen ellos, ¿no? Entonces, lo de tener a este vicepresidente, ya es que lo de tener a Podemos en el gobierno ya da asco, pero que encima estés negociando con los que quieren romper España, con los que han matado a mil personas y todavía desconocemos cómo han sido otros trescientos y pico asesinatos que están sin resolver. Es una auténtica desgracia la que nos ha caído encima. Son gente fría, gente sin alma y según esta ley les deberían de inhabilitar, ¿no? Porque, claro, el comunismo, no podrías decir tampoco que eres republicano, ¿no? Porque esto está en contra de la Constitución que dice que es una monarquía parlamentaria. Entonces, es todo de verdad, es todo tan, tan... da asco. Yo creo que la palabra ahora mismo es me da asco. Pues es lo que tenemos y, como bien dices, según el CIS, tenemos para largo. Carmen Tomás, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias. Buen programa. Un saludo, muchas gracias. Gracias.